¡Suscríbete al canal! Aquí está la de Rafael Pineda Rapé. ¿Esa eres tú? Sí. ¿Qué dice ahí que eres qué? Que soy trovadorólogo. Trovaró, trovadorólogo. Trovadorólogo. Está muy complicado. No, pues, pues... Rafael Barajas, el fisgón. ¡Ey! ¿Y tú eres? Trova... No. Filólogo a gogó, especialista en gogol. No. Filólogo a gogó. Ese me gusta, oye. Yo quiero ser filólogo a gogó. ¿Se estudia para eso? Se estudia. Oye. La mía. Eh, yo soy... ¿Qué dice aquí? Güeynitetopólogo. Pues... Sí, sí. Oye, pero... Yo quería ser monólogo. Pero para hablar del tema de la migración... Ah, ¿por qué no vamos a hablar de migración? Estamos un especialista, un... ¿Una qué? Fronterólogo. Fronterólogo. Un extranjerólogo. No. Un migrantólogo. Un frontero es... Migrantó... Migrantólogo. Migrantólogo. Yo conozco una migrantóloga. ¿Quién es? Ah. Leticia Calderón Chelius. ¿Ya está? ¿Ya está tocando? ¿Ya llegó? Ya, rápida. Leticia Calderón Chelius. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a la vernos. Qué gusto que estés con nosotros. Adelante, por favor. Gracias. Así me saludo de... Leticia Calderón Chelius, de veras, mucho gusto que estés con nosotros. Tú eres profesora investigadora del Instituto Mora. En buena hora. En buena hora, sí. Todo rima. Pero también eres migrantóloga. Así es. ¿Es cierto eso? Sí, así es. Bueno, pues es que desde hace muchos años me dedico a acompañar, estudiar y, bueno, tratar de ubicar algunos de los procesos de lo que trae la migración, ¿no? Oye, pues entonces, para empezar, ¿por qué no nos das un panorama así muy general de en qué estamos en este momento en México? Porque es un problema mundial. Pero en México, ¿en qué situación estamos? Es una herencia muy fuerte que ha costado mucho trabajo enfrentar, entre muchas otras cosas que ha costado mucho trabajo enfrentar en este nuevo gobierno, ya no tan nuevo. Pero ahorita, ¿en qué estamos en el aspecto de los problemas migratorios en México? Mira, yo creo que el principal punto, yo empezaría por cambiar la forma de ver el tema, ¿no? O sea, ponerlo como problema es como si dijéramos, bueno, este, es un problema que la gente decida moverse del lugar donde no está a gusto o incluso puede estar a gusto pero cree que va a estar mejor en otro lugar. Pues es parte de la condición humana y no me iría, digamos, al origen mismo de la humanidad, sino justamente en este sistema político y económico. Entonces, en realidad, más que problema hablamos de proceso migratorio. Y en ese sentido, bueno, pues es cierto que estamos en la era de la mayor movilidad humana de la historia. Y tiene que ver por las telecomunicaciones, la geografía misma que se ha achicado, digamos, ¿no? El planeta mismo nos ha permitido que la gente se mueva con mucha más libertad y al mismo tiempo con más restricciones. Entonces, lo que tenemos es una paradoja. Porque por un lado, la gente tenemos mucha más libertad, capacidad de conocer, de movernos, de elegir. Y por la otra, todo un sector enorme de la población humana, digamos, de la población planetaria, que tiene restricciones muy serias para traspasar las fronteras. Entonces, en realidad es como la migración una forma muy clara de entender las desigualdades contemporáneas. Porque, pues, la facilidad no es para todos, ¿no? Sí, pero ya ahí sí, este, digo, me encanta el enfoque de que es un proceso y todo eso. Pero yo sí creo que hay un problema. Porque yo entiendo que una parte importante de las migraciones del planeta de hoy se debe al hecho de que están destruyendo regiones enteras los procesos, digamos, de acumulación del dinero, de acumulación de la riqueza, han pasado por destrucción de ecosistemas, destrucción de economías nacionales, etcétera. Yo entiendo lo que tú dices, pero yo sí estoy convencido de que mucha gente se quedaría en su país si no se lo destruyeran, como es el caso de los haitianos. Sí, así es y tiene que ver con lo que llamamos migración forzada, ¿no? Sí, claro. Que es esta cuestión donde justamente son condiciones extremas que orillan a las personas y estamos hablando de los contingentes, pues, que realmente se vuelve problema en la medida en que justamente se impide o no se acompañan estos procesos y sobre todo las causas que originan la decisión de migrar, pues, van más allá a veces de las personas. O sea, la decisión de la persona tal vez no hubiera sido migrar internacionalmente, por ejemplo, o lo que también llamamos desplazamiento interno al interior de los países, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, pero lo que yo quería decir es, bueno, un poco. Primero, es una situación que tiene una realidad contemporánea, es parte de lo que vemos en el planeta, en el continente, que me digan. Ahora, efectivamente, tenemos un recrudecimiento y además, ahorita con el contexto de la pandemia aún más, ¿eh? Sí, claro. Que es cómo se incrementó la necesidad de esta movilidad que de alguna manera se había alentizado. Nunca dejó de, digamos, caminar la gente. Eso no ocurrió. Aunque el llamado era, ¿no?, de Hugo López-Gatell, de quédense en su casa, bueno, pues, no. Eso no ha ocurrido para todos ni en la misma forma. Y lo que sí vimos es que las personas se fueron quedando en lugares porque la movilidad se fue impidiendo, aún sin documentos, aún en estas circunstancias tan difíciles, y que sin que acabe la pandemia, pero que hay un momento de, bueno, de mayor soltura, vamos a decirlo así, o por lo menos es la impresión, los flujos empiezan a andar de nuevo. Entonces, lo que tenemos en este momento es que mucho de lo que estamos viendo en varias partes del planeta es exactamente cómo se están abriendo las posibilidades de reincorporarse a esa movilidad. Entonces, con el tema de la migración tienes, o sea, si solo te quedas en el tema del flujo, bueno, pues, acompañas a la gente y qué está pasando y dónde están, pero hay todo un contexto más amplio para ir entendiendo qué va para ver si los detienen o no los detienen. Les voy a poner un ejemplito, muy mexicano. Ahorita es tema de que haitianos están viniendo al país, en miles, ¿no? Todo mundo, bueno, o sea, realmente México ha sido y es y será país de tránsito migratorio desde hace décadas. Es el principal país de tránsito porque estamos junto a la potencia más importante del planeta. Y el principal país expulsor, ¿eh? O sea, hemos tenido momentos de equilibrio. En este momento hay otra vez un incremento de emigración mexicana. Entonces, esta es una realidad que lo que impresiona, y yo siempre digo que aquí hay una parte muy hipócrita, es que el tema no se ve hasta que hay una foto horrorosa que muestra la crueldad, o se ve la gente más reunida, o hay una huelga de hambre porque los tienen detenidos desde hace meses en algún lugar. O sea, hay ciertas circunstancias que despiertan la indignación, la furia de la gente. La preocupación, ¿no? Pero lo duro es que eso no es que ocurrió una vez, sino que va pasando en el transcurso de todo el tiempo. Y lo que valdría la pena es entender eso y poder cambiar esta lógica de un sufrimiento extremo que realmente padece mucho la gente que va migrando en estas condiciones extremas, ¿no? Entonces, sí, estos grupos que ahora están llegando a México, pues la verdad es que nosotros ya sabíamos que venían desde hace meses, nada más que como yo decía hace rato, se atravesó la pandemia, hubo un recrudecimiento de los mismos países por donde algunos de estos grupos venían pasando, y eso permite entender que ahorita es como si abres una puerta y el agua viene, ¿no? Y viene con todo, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Oye, Leticia, y con todo esto que nos dices que esto ya México tiene décadas con este fenómeno, bueno, este proceso, no es fenómeno, ¿estamos listos, estamos preparados o por qué? Te lo pregunto irónicamente, es retórica. O sea, porque veo mucha xenofobia, porque veo fallas en los institutos que se encargan para trabajar con esta gente, veo muchas, 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 muchas fallas. ¿Qué es lo que crees que haya que trabajar más como para que esto funcione mejor? Mira, yo creo que es cierto, la parte de, pueden verse las escaladas de xenofobia y de, digamos, de reacciones de la gente que de repente lo que le falta es información. Exacto. También entender y como que también ubicar un asunto que es, México, desde hace mucho, ni siquiera es desde este periodo gubernamental, ha firmado absolutamente todos los tratados internacionales que hay y el país está obligado, por tanto, a responder en términos humanitarios, está obligado a recibir a las personas que solicitan asilo, por ejemplo, a la no devolución de las personas, que eso es una de las cosas que hemos estado viendo. Entonces, por un lado, si usted tiene su xenofobia en el clóset, por favor, ahí déjela, porque ahorita no se le requiere. O sea, no es un punto que esté y ni que debamos naturalizar en nuestra sociedad, porque realmente debemos de verlo no solo con horror, con repudio, porque no se vale en una sociedad, además, de altísima emigración. Y la otra parte, bueno, perdón, está la falla, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, o sea, una tiene que ver con que el gobierno mexicano actual entró con un discurso distinto en el tema migratorio, ¿no? Digo, obvio, pero en este tema. Y yo creo que muchas personas se quedaron con este discurso que es, bueno, vamos a abrir y a recibir a la gente. Cuando empezó el gobierno actual, estaba el fin de la primer caravana que había llegado y después vino otra. Entonces, esa fue realmente una situación que no, yo siempre he creído que el gobierno mexicano como que no tenía en el guión el tema migratorio, no lo tenía como muy ubicado. Entonces, bueno, pues que vengan, que entren, o un discurso realmente que es muy nuevo y es muy importante. Por primera vez un país expulsor de migrantes, México, dice, vamos a hacernos cargo y también somos responsables de expulsar a la gente. Y por tanto, la violencia, la criminalidad, las condiciones que generan esta migración forzada, vamos a atenderlas. ¿No? O sea, es la primera vez. Y después todo este asunto, el rollazo junto con Cepal, de que vamos a invertir en Centroamérica para que la gente no tenga que emigrar. Ese es un buen diagnóstico, ese es un cambio de paradigma inclusive. El problema, digamos, es que primero, eso lleva tiempo. O sea, crear condiciones, digo, lo estamos viviendo, ¿no? Sí, claro. Calmar la violencia, lograr ubicar, digamos, un estado de derecho realmente, bueno, pues eso lleva mucho tiempo. Por tanto, no es que cambien las condiciones, ni siquiera con la voluntad, ¿no? Que pueda tener toda una sociedad en su mayoría. Eso es el primer punto. Y la otra, que para mí sí es un diagnóstico que tiene que aceitarse, es la idea de que la migración, digamos, la gente no migraría si tuviera casi que el empleo en su casa. Eso no es así. La gente también toma y decide que la migración es una posibilidad para ellos. Si fuera solo por pobreza o solo por violencia, bueno, pues 30 millones de centroamericanos caminarían, ¿no? Y bueno, 80 millones de mexicanos por ahí también. O sea, la realidad es que también en una cuestión mucho más que démosle crédito a las personas. O sea, sí toman decisiones, sí se arriesgan, pero tampoco es que todo mundo lo haga, ¿no? Hay casos extremos. Si quieren, al rato hablamos de IT específicamente, ¿no? Pero sí creo que ahí hay una cosa que vale la pena reconocerle la decisión que las personas van tomando a partir de múltiples elementos que consideran que vale la pena arriesgar. Uno es, por ejemplo, la reunificación familiar, que puede ser un aliciente para que las personas tomen esta decisión. Ok. A mí me gustaría preguntarte sobre el papel que ha tenido el Instituto Nacional de Migración. El papel que ha tenido en el pasado, que ha sido terrible en algunos momentos, y el que tiene ahora. Pero vamos a hacer una pausa. Antes vamos a ir a ver a la chamuca y ahorita regresamos. Listo. Querido electorado, en estos días nos da por cantarle como mecano al 7 de septiembre. Pues podremos conmemorar en esta fecha cada año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar o procesar a la mujer que aborte en México. ¡Bravo! Con esta sentencia, la Suprema Corte reconoce el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, protege a las más vulnerables y establece que no puede haber mexicanas con menos derechos sexuales y reproductivos en las 28 entidades 28 del país que todavía no cuentan con la interrupción legal del embarazo o ILE. La decisión de la Corte es un hecho absolutamente histórico. Obligatoria además para jueces y juezas. El ministro presidente Arturo Saldívar anunció también que el Instituto Federal de la Defensoría Pública defenderá de forma gratuita a toda mujer procesada o sentenciada, así como a las familias víctimas de feminicidio. Esto es un avance harto significativo en este país machista por tradición. A esto se une la Secretaría de Gobernación con la revisión de casos en todo el país y se encargará de la liberación de mujeres y partícipes injustamente privadas de su libertad. Ahora, después de celebrar que siguen los 28 estados sin ILE, ¿cómo van a hacerle las mujeres que requieran un aborto? Se informa que ellas tendrán que obtener un amparo para ser atendidas en clínicas estatales. Procedimiento que significa tiempo y recursos con los que no todas cuentan. He aquí el reto, pues sabemos que la histórica sentencia de la Suprema Corte no obliga a los congresos locales a modificar su código penal, por lo que es necesarísimo recordarle a Morena, Congreso Federal, que nos debe la legislación de la ILE para todo México, que ésta sea parte del legado de la 4T, pues la izquierda no es antiderechos, ¿verdad? Parafraseando a la feminista Marcela Lagarde, ¿qué sería de las mujeres y niñas sin el amor de las otras mujeres? Mientras la realidad se ajusta al enorme avance de la Suprema Corte, sigamos agradeciendo a las redes de mujeres feministas que acompañan abortos seguros en los estados sin ILE. Y recordemos que las mujeres abortan, abortamos, con o sin leyes que ejerzan control patriarcal sobre nuestros cuerpos. La Suprema Corte reconoce al aborto seguro, gratuito y legal como un problema de salud pública, de justicia social e insistimos, sigue siendo una deuda de la democracia. Estamos de vuelta aquí en Chamuco TV con Leticia Calderón Chelius. Leticia, yo te quería preguntar sobre el Instituto Nacional de Migración. Todos recordamos esta tragedia en San Fernando y el papel que ha tenido este instituto ha sido muy cuestionable. ¿Cuál ha sido su trayectoria en sexenios anteriores y ahora cómo está? Sí, fíjate que es bien buena la pregunta porque la verdad parte de a veces el golpeteo de la coyuntura nos pone, no, bueno, estos agentes de migración. Bueno, aquí hay que entender que estamos frente a una de las instituciones que más ataques y más, digamos, más repudio causó en su momento en cada periodo. O sea, recordarán ustedes al padre Solalinde, en su momento él dijo, se tendría que cerrar el Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues no nos hicieron caso. Pero lo que sí es que se supone que iba a haber una expectativa de cambio porque el instituto carga sobre sí, pues, mala fama, muy policiaco y un perfil siempre como, pues, que suele ocurrir con las policías migratorias del planeta. Eso sí se los digo, siempre son como los que más miedo dan. Pero entonces, justo la idea del cambio no vino acompañada también en esa área. Entonces, ese es, digamos, lo duro. No tanto que el instituto haya salido mal, salió igual, digamos. Ese es el punto. Sí, igual es el problema. Es el mismo instituto. Es decir, es un instituto que tiene una historia, que tiene una trayectoria y va a ser difícil cambiar los cuadros. Bueno, pero además el acento sí ha sido policiaco, ¿no? Y el punto aquí es que hay como otras fuerzas que están tratando de, digamos, de nivelar este enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, y ahí es donde yo les decía que el proceso migratorio hay que verlo en una perspectiva más panorámica, porque es obvio, y todos lo sabemos, yo creo, a estas alturas, que el impacto que tuvimos con Trump en su momento, aranceles o cuello, ¿no? Pues bueno, ahí toda la negociación que hubo. Todo entonces el cambio de enfoque que se venía dando, digamos, que sí ya tenía una parte de contener al flujo migratorio, pero no de una manera tan fuerte como se empezó a hacer a partir de esa negociación que el gobierno mexicano hace con el gobierno estadounidense en ese momento. Y en ese ínterim, bueno, pues tenemos la pandemia. Entonces, todo lo que estamos viendo también tiene que ver con que, al final de cuentas, en términos de costos políticos, pues definitivamente, y hay que decirlo, para el gobierno mexicano fue más fácil trabajar con una política de contención que finalmente enfrentar a un poder tan potente como Estados Unidos y decir, bueno, nosotros vamos a seguir permitiendo que la gente transite, como ha ocurrido de alguna manera durante décadas. Y aquí agregó un dato. Claro, ha ocurrido porque no los hemos visto, porque han sido clandestinos, y la clandestinidad causa vulnerabilidad, causa el tema que sí es relevante en términos de que todos cerremos filas, y es la trata de personas. Muy distinto es el transitar, el caminar, el acompañar a estos grupos. El problema es que junto está todo el tema de la trata, la esclavitud humana. Entonces, lo que aquí ocurre es que el Instituto Nacional de Migración se va sobre la gente que va caminando, y yo les digo, a ver, ¿qué puede ser más legal, más en el orden de lo respetable, que gente haciendo filas por meses incluso, para tener un papelito que les permita transitar legalmente por el país? O sea, realmente mis respetos a esas personas migrantes que hacen esas filas, y en realidad deberíamos de cambiar la visión y decir, pues qué honorables personas, ¿no? Cuando otros dicen, mira, si me quedo tres, cuatro meses ahí, a lo mejor igual ni me dan el papelito, y aceptan ir con estos grupos de trata, bueno, en principio no saben qué es eso, y caen en una trampa tremenda, porque son grupos criminales. Entonces, el problema aquí es cómo el Instituto Nacional de Migración se enfoca estos grupos, que son los que en todo caso están tratando de ir por la línea legal, y por el otro lado, ¿no? Está, pues el flujo avanza. El flujo sigue y no es que pare. No para en ninguna parte, ¿eh? Se los digo. Entonces, sí me parece que ahí es donde se tiene que dar un acuerdo y poder empezar a entender, creo que estamos entrando en ese momento, porque entra un nuevo presidente en Estados Unidos, Biden, y en principio sí cambia muchas cosas, ¿eh? Sí es importante que muy al inicio cambió cosas que permitieron que personas que estaban esperando en la frontera norte, por una ley de ellos que los mandaba a esperar sus trámites de asilo para Estados Unidos, que se esperarán acá, ¿no? Entonces, bueno, de un día para el otro, bueno, no de un día para el otro, pero por decirlo así, en unos días, en realidad, pues, 10 mil personas se fueron a Estados Unidos y ya están haciendo sus trámites en aquel lado. Porque aquí hay un detalle, aunque mucha gente acabe quedándose en México, la realidad es que todavía la narrativa, el sueño, sigue siendo ir a Estados Unidos. Pues casi que por obvias razones, ¿no? O sea, ahora sí que la cuestión, yo hablaba de la reunificación familiar y el tema de la economía, también eso es cierto, ¿no? Hay quien dice que básicamente lo que ocurre es que cuando se dan estos procesos de saqueo, el dinero, es decir, lo que hacen los grandes impuestos, es que sacan el dinero de un lugar y lo concentran en su país y la gente lo que hace es que sigue su riqueza. Bueno, y la riqueza está muy concentrada en algunas geografías, ¿no? También eso es real y en este caso, bueno... Que son los países que más concentran migración, ¿no? Los más ricos, los industriales, ¿no? Los países más ricos. Y la verdad es que el que más concentra en el planeta es Estados Unidos, porque incluso países como Alemania o Francia o Inglaterra ahora con el Brexit ha sido un desastre en el sentido migratorio, porque de golpe y por razo tres millones de personas que vivían desde hace años, décadas incluso yo lo diría, en ese país, pero de nacionalidad europea, españoles, italianos, y ahora son igual que el resto, son extranjeros en ese territorio que por mucho tiempo ya consideraban su país. Pero Estados Unidos se vende bien, ¿no? Estados Unidos se vende bien y ahí está otra vez la hipocresía del tema migratorio. Estados Unidos ha vivido históricamente, y esa es la fortaleza de su riqueza, del trabajo primero esclavo y luego del trabajo migrante masivo, abundante, de mano de obra barata. O sea, mi esclavo. Pues sí. Desde hace siglos, ¿no? Sí, desde hace dos siglos. Que se vio en la pandemia, ¿cuáles eran los oficios... Esenciales. Esenciales, ¿no? Bueno, hasta Trump lo dijo, ¿no? Bueno, ahora sí que... Y había prometido que iban a darles documentos a ese perfil de población, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que ellos, en realidad, y está muy trabajado, ¿eh? O sea, el Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, en su tiempo, hizo unos estudios muy interesantes por años, que permitían ver el flujo, y entonces entendimos los mexicanos que había una, digamos, regularidad migratoria que abría o cerraba el flujo para cruzar Estados Unidos sin documentos, dependiendo también las necesidades del mercado estadounidense. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y hay un tema que no se nos puede quedar nunca afuera para entender el tema migratorio, y es la demografía, la natalidad o envejecimiento de las poblaciones. Y entonces, el mundo entero, pero sobre todo algunas economías, algunos países, estamos, incluido ya México, entrando a una recta de envejecimiento, otros países la tienen más acelerada, y esto convoca a la atracción de mano de obra. No es que no la necesiten, la regulan para explotarla. O sea, y si fuéramos más listos en México, y tuviéramos estos elementos, y sí los tenemos, sabríamos muy bien que México se tiene que preparar por nuestra curva de envejecimiento para recibir más personas extranjeras, invitar a que vengan, porque eventualmente van a ser nuestro reemplazo generacional. No estoy diciendo mañana, no, calma, no, no, no. Pero sí, por lo menos en una década, ya vamos a empezar a vivir ese proceso. Entonces, hay una competencia internacional, por ejemplo, por la mano de obra altamente calificada. Y en Europa, digamos, no es algo oculto, es algo abierto, ¿no? El famoso, un pasaporte que es el azul, una tarjeta azul, ¿no? Que busca un tipo de profesionistas. Lo vimos con la pandemia, con el mercado médico. Bueno, ahí es donde dices, por favor, que vengan los médicos cubanos para empezar, porque son los que además se plantan y van. Pero esta competencia internacional, que de verdad, en el tema de cuidados, en el tema de cierto tipo de oficios, son indispensables para economías que cambian su demografía, ¿no? Su perfil. Y ahí vamos todos, ¿eh? Porque la realidad del cambio demográfico es mundial. Incluso en países que todavía no lo han hecho dramáticamente, como Haití, para irme para Haití, que todavía tienen un número de hijos más arriba del promedio internacional. También a algunos otros países de África. Pero aún así, ya tienen menos hijos que lo que tenían hace una década, por ejemplo. Y estamos de vuelta aquí en el Chamuco TV, pero en el Plus de YouTube. Y seguimos platicando con nada más y nada menos que con Leticia Calderón. Y estamos muy chelios. Estamos muy contentos porque nos estás despejando algunas dudas de un tema muy complejo, que es la migración. Y, bueno, pues, ahorita la palabra que tiene Medio México en la boca es haitianos, Haití. ¿Qué está pasando con Haití? ¿Por qué tenemos una cantidad tan tremenda de haitianos? ¿Qué es lo que los ha movido hasta acá? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Todo lo que le pasó a Haití? Sí. Bueno, y justo es parte... Qué bueno que lo platiquemos porque, miren, justamente los haitianos que estamos viendo ahora en nuestro país que están cruzando, pues vienen caminando desde hace muchos meses. Incluso a lo mejor hasta más de un año, ¿no? Y esta gente, ahorita, este flujo no viene de Haití. Viene sobre todo de Brasil y de Chile. Puede ser que haya por ahí alguno que ya llegó de Haití y de la circunstancia actual, ¿no? Ahorita me voy para allá. Pero esta gente, sobre todo, viene de Sudamérica porque hace 10 años, las cosas tienen historia, ¿no? Y en esta vida se pagan las cosas. Bueno, hace 10 años, producto del terremoto en Haití, que fue devastador, que mató a más de 300 mil personas, o sea, realmente una tragedia tremenda para el país más pobre de América Latina. Bueno, mucha gente migró desde Haití a, sobre todo Brasil en ese momento. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil necesitaba mano de obra, barata, abundante, y tenía también un discurso de apertura, de pluralidad. Estaba el PT en el poder, Lula, ¿no? Y Dilma, Rousseff. Y después Dilma. Y, bueno, y estaban las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol. Y entonces hubo toda una inversión en infraestructura que permitió, pues, no solamente necesitaba, sino que también requirió multiplicar la mano de obra. Entonces, hubo la necesidad y la gente encontró empleo. Y además Brasil es un país, bueno, además de ser maravilloso, es enorme y tiene como muchas oportunidades y realmente generaron espacios de albergue, de acogida muy interesantes. Una parte, y eso es bien duro, ¿no? Porque uno no lo pensaría de Brasil, pues, hay una población afrodescendiente importante y, sin embargo, había discriminación contra los haitianos. Pero, bueno, pasaron 10 años o pasaron los años que sean. Y en ese contexto, bueno, se da la crisis económica brasileña, el declive, toda una situación muy dura, y luego entra Bolsonaro al poder. Entonces, empiezan a cambiar las circunstancias ya más generales. Hay una situación, pues, de mucho estrés. Entonces, también xenofóbico en general en Brasil. Y ahí empieza a darse, en paralelo ya se había dado una movilidad de las diásporas haitianas hacia Chile, hacia Perú, que se fueron ubicando. Y en algunos de estos países hubo acogidas muy importantes. Chile es el país donde más haitianos hay, ¿eh? Después de Haití. Entonces, una sociedad también muy, que discrimina mucho, pero avanzaron en leyes y permitieron esta acogida. Entonces, a veces decimos en México, ¡ay, es que hay 7 mil haitianos! Sí, pero allá hay 300 mil. O sea, entonces, creo que eso es importante decirlo porque los países han ido enfrentando una circunstancia en la cual no es si te gusta o no. Pasa. Está pasando. Está ocurriendo. Y está ocurriendo y tú tienes la obligación. Decía yo, internacional, por acuerdos, pero humanitaria, por principio humano. Entonces, eso explica que, bueno, llegaron, estaban estos grupos, se fueron asentando y por eso, muchos de los haitianos que vemos hoy, los niños son brasileños y hablan portugués. Nada de creole, o bueno, caban creole con sus padres, pero no es que hablen francés. No, hablan portugués. Entonces, bueno, y bueno, divinos, porque ya hablan español también, ¿no? Un mes después de Tapachula ya están hablando español. Pero, entonces, la circunstancia política y económica y las decisiones que toman las personas que deciden echarse a andar, también se explican porque la mayor, digamos, comunidad haitiana en la parte rica de nuestro continente está en una parte de Estados Unidos y en Canadá. Entonces, de repente, pues como mexicanos, ¿no? Pues tienes un primo en Los Ángeles o tienes un primo en Chicago. O sea, esa ha sido la historia de México, ¿eh? La historia de, la migración ha sido la historia nuestra. Entonces, igual los haitianos harán ellos, ¿no? Una decisión y que también eso explica cómo van juntando o recibiendo el ingreso que les permite seguir en el viaje. O el primo que te manda un dinerito y ahí vas avanzando. O también el dinero que ellos hayan juntado. Entonces, esto explica, ¿no? Porque de dónde sacan. La otra parte, que esa es la que a mí siempre me preocupa, es la gente que se engancha con los grupos criminales y se, de alguna manera, se vende. Porque dice, sí, va a costar 3 mil o 5 mil dólares el viaje, pero llegando a el destino, a Estados Unidos, bueno, me pongo a trabajar y te pago lo que me hayan prestado algún, una gente enganchadora. Y claro, esa es esclavitud. Esa es esclavitud. Entonces, son todos los escenarios que pueden estar pasando al mismo tiempo. Entonces, esta gente empieza a andar, ¿no? Se empieza a echar a andar y, claro, se enfrentan con otros países. Yo hablaba también de Perú, con Colombia. Hay un momento en que se cierra ahí el cruce, el pasar por Colombia-Panamá. Porque hay que cruzar esta selva inhóspita que es tremenda y que realmente los relatos que tenemos desde hace mucho tiempo en México del cruce, donde las personas ven morirse algún familiar, porque, bueno, realmente, además están al acecho de las bandas criminales. Pero, bueno, quienes logran pasar son sobrevivientes. Entonces, realmente son superhéroes en el sentido de lo que han aguantado y el sufrimiento que cargan sobre sí. Entonces, cruzan. Llegan a Centroamérica. Y entonces, en cada país van enfrentando situaciones diversas. A veces los países hacen como que no los ven. La parte clandestina, lo que ha pasado en México, ¿eh? Insisto, aquí no han dejado de pasar. Bueno, cruzan. Y es el último punto que les falta ya por llegar. Luego ven el mapa y dicen, pues nada más nos falta esto. Pues todo México, ¿no? No dicen, hay chine en la torre. No, nada más que este país es enorme. Entonces, claro, nada más les falta cruzar México. Y es que es fronterita con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo les explico? Que falta muchísimo. Pero ahí es donde coincide el tema de la pandemia que fue deteniendo, deteniendo. Y que en este momento, bueno, pero estamos hablando ya de varios meses, empiezan a llegar a tapachula justamente en esta intención de seguir avanzando. Nada más cruzar por México, dicen ellos. Cruzamos y llegamos, pues, a Estados Unidos, ¿no? Y ahí ya llegó Biden, que además es buena onda, no es Trump, que era bien malo. Y a todo el mundo le teníamos miedo. Y yo sí, ¿no? Y ta, ta, ta. No, 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 no. Pero, entonces, ahí el punto es que en esta construcción de que dices, y además un amigo mío sí pasó, y además las historias de cruce exitoso, sí existen. Por supuesto. Entonces, digo, ¿de dónde sacas? Y son muchas. ¿De dónde sacas a 12 millones de personas sin documentos en Estados Unidos? Que la inmensa mayoría cruzó por México, ¿no? Nada más no los vimos. Este país así es así como que no ve ese tema, ¿no? Entonces, finalmente llegan a tapachula y el gobierno mexicano, con lo que tú me preguntabas del Instituto Nacional de Migración, y la política migratoria en general decide que se tienen que quedar ahí, ¿no? Y hay dos razones de esto. Una tiene que ver con que un grupo importante empieza a solicitar refugio en México, ¿sí? Y estas personas solicitan la categoría de refugiados para quedarse en México, o para transitar en México, o para lo que ellos quieran, estar con un papel legal. Pero la ley mexicana dice que donde tú pides refugio, ahí te tienes que quedar a esperar el resultado de tu papelito. Eso es lo que estaban diciendo ayer mismo, digamos, repitiéndolo, para que nos quede claro en términos de la ley. Pero, junto con esto, tenemos que, producto de la pandemia, y no me voy a dejar de mencionarlo, dejar de decirlo porque de repente creemos que ya pasó. Y no, marcó un antes y un después en este tema, ¿no? Bueno, la Comar ha recibido mucho menos recursos de lo que necesita para operar en un escenario, digamos, que hubiéramos dicho tradicional, porque lo normal no me gusta a mí tanto, ¿no? Así como que, en estas circunstancias, pues menos, para los recursos como muy básicos. Entonces, si además con lo de la pandemia no estaban dando el número de citas igual, no había el número de empleados al mismo tiempo, o sea, lo que le pasó a todo mundo, porque además de repente, ¿por qué la Comar no ha hecho? Pues porque tú tampoco estabas yendo esos días a tu trabajo y te siguieron pagando a los que tenemos esa suerte, ¿no? Bueno, igual la gente en Comar tuvieron que hacer cierto tipo de guardias y ajustes, y eso empezó a atrasar muchísimo los trámites, y es parte de lo que explica que ha estado atorado el tema en Tapachula. Ahí entraron, y ahí por ley se quedan. Pero viene un dato adicional. Dale, ellos no vienen de Haití, estos grupos, ¿no? Por lo menos la parte de los haitianos, lo que expliqué. Entonces, eventualmente no serían acreedores a la categoría de refugiados. Y ahí está el dilema que enfrentamos hoy en México, y es el que yo quiero compartir con ustedes y con el auditorio, y es, si seguimos la ruta legaloide, que les encanta a muchos, pues mira, yo se los adelanto desde ahorita. Pues no, no les van a dar refugio porque en seis meses que salga su trámite le van a decir, pues no se aprobó porque usted ya vivía o tenía tarjeta de refugiado en Chile o en Brasil, y entonces ahora dicen que los deporten a Brasil, pero tampoco son brasileños, los hijos a lo mejor. Son ciudadanos del mundo, pues, nada más el color de piel, pero fuera de ahí, ¿qué importa de dónde son? El asunto es que si nos vamos por esa ruta, bueno, pues nada más estamos posponiendo una bombita de tiempo en términos de problema, ¿no? La realidad es que un grupo como los haitianos, como ha ocurrido con los venezolanos, pueden tener, y nuestras leyes lo contemplan, un reconocimiento como visa humanitaria. Y entonces no se hace una, digamos, una revisión de caso por caso, de decir, bueno, es que usted... Ya, de donde vengan, como sea. Tiene o no una historia de violencia que en temas de refugio se llama miedo creíble, que es una cosa horrorosa, porque implica que tú tienes que demostrar que de veras las condiciones del retorno son imposibles, ¿no? Porque gente de El Salvador o de Honduras que tiene que incluso demostrar ante las veces que sea necesario ante un juez que efectivamente fue violentado, fue atacado, vio morir a alguien, que es realmente imposible que regrese por el peligro que enfrenta. Pero en este escenario con Haití y por estas circunstancias, la realidad es que algunos podrán demostrar que no quieren regresar a Chile, a Brasil, o que ni siquiera quieren ir a Haití de donde salieron hace 10 años. Pues con que digan, ¿el presidente es Bolsonaro? Bueno, yo es lo que diría. Pero digo, ya de entrada. Entonces, México podría hacer un gesto a la altura de nuestros tiempos, a la altura del momento histórico que estamos viviendo, de decir, reconocemos la situación excepcional de la nacionalidad haitiana y de sus hijos del país que hayan nacido por el camino, como le pasa a los mexicanos, ¿no? Que también somos familias de origen mixto en términos jurídicos, hay muchas. Y entonces, dar esta situación, este tipo de visado humanitario excepcional, que va a permitir o permitiría dos cosas. Una, que la gente no entre o sea más difícil el enganche que los esclaviza por trata de personas y que empecemos a generar una cultura contra la xenofobia en colectivo, porque tienen un documento que, digamos, da una visibilidad. Y la otra es que puedan trabajar, porque una persona que puede trabajar no es carga social. Digo, no sé, tú me vas a decir, bueno, pues aquí se gana muy poco. Bueno, pero pues gana, es más que lo que, si no tienes nada. O sea, no es gente que quiera limosna, ni es gente que esté esperando a ver qué le va a dar el gobierno. Todos los testimonios lo dicen. Entonces, tal vez, puesto en esta otra manera, lo podemos ver, digamos, diferenciado, y no por nacionalidades. A mí no me gusta tanto eso, pero claro, la circunstancia ahorita se presta, porque ahí junto tienes a los hondureños, a los salvadoreños, a los cubanos. Y un grupo que en México no es tan visible, pero es importante, que son los venezolanos. Porque los venezolanos han ido más a otros países. Y hace unos cuantos meses, en Colombia, se dio un gesto político importante de reconocer a más de un millón de venezolanos que están en Colombia. Son, no, siete mil haitianos, ¿eh? Un millón de venezolanos. Y se les dijo, se les va a dar una visa humanitaria. Bueno, no sé el nombre así jurídico, ¿no? Pero un tipo de visa para que se integren a la sociedad por diez años. ¿Y tú crees que por ahí va a ser? Pues mira, yo espero eso de mi gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, otra vez, es como tú dices, pues, sácale la bola, ¿no? Hazle para allá. Bueno, o sea, eso no es una cuestión de voluntad. Porque a veces decimos, bueno, con que no se vean ya, el problema no existe. La realidad es que existe, e insisto, el problema es que se acaban insertos en esta dinámica criminal tremenda. O sea, qué ojo, ¿eh? Y yo lo he de decir también, si era la intención inicial del gobierno mexicano irse por ahí. O sea, el tema migratorio, verlo desde esa parte. O sea, atacarlo en ese sentido. Ahí se revolvieron muchas de estas otras cosas que ya he comentado. Bueno, es cierto. Y la política lo que hace es que te plantea situaciones realistas también. Esto es lo que hay. En este escenario, estas personas que están llegando hoy quieren un documento, eventualmente cruzar, y eventualmente algunos tal vez irse a Estados Unidos, tal vez otros acabar en México, como ocurre ya en la pequeña Haití, en Tijuana, donde, recordarán, en el 2016 llegó un grupo, como 7 mil, llegaron entre Tijuana, Mexicali. Y digo, pues, ¿quién no quiere Tijuana tan padre, no? Un lugar tan bonito y tan divertido y todo. Pues, la gente los acogió con gusto. Y claro que ha habido muchas circunstancias. No, no, nada es fácil. Pero quiero decir, por lo menos hubo una situación en la cual, pues, se reconoció una entidad de migrantes y lo pudieron hacer. Entonces, no es fácil. Y no tampoco quiero banalizarlo de que, ay, bueno, hay que... No, pero tampoco estamos hablando de cualquier país. México es la 14 economía más importante del planeta. Un país geográficamente enorme. Que si tú tienes 7 mil detenidos en una parte de Tapachula, ni siquiera en todo Tapachula, que de por sí es chiquitito, bueno, pues, obviamente es una crisis. Sí, claro. Pero si tú dices, pues, un haitiano, oye, pues, más bien, a ver, pues, cuéntame o enséñame a hablar distinto o a ver cómo ver a otra forma de comer, por ejemplo. ¿No? Han abierto muchos restaurantitos en Tijuana o en Mexicali. Ahora me contaban que también en Tapachula. O los cubanos en Ciudad Juárez que también me decían, bueno, esta cultura muy norteña de la tortilla de harina, ¿no? Del taquito, bueno, no el taquito, más bien el burrito. Y de repente, pues, comida cubana o la música a todo volumen y la gente así, ¿no?, bailando. Bueno, esa es la humanidad. Y el punto acá es, otra vez, resistirse a decir, ah, no, a mí no me gusta. Y que no vengan. Bueno, ¿cómo te explico? No, no, no. Ya llegaron y ya llegamos hace 100, 200, 300 años, ¿no? Y yo creo, y sí me gustaría verlo, un cambio incluso en el discurso que, obvio, tiene que ir acompañado de la estructura legal. Porque solo el rollo, pues, tampoco, ¿eh? Al rollo, digo, hablar bonito uno puede decir, venga, el discurso humanitario, y siempre este rollazo, ¿no? Que México con la experiencia humanitaria, bueno, bueno, ahí les voy diciendo. La hospitalidad mexicana creo que también es un discurso que hemos construido por mucho tiempo y que queremos vivir de nuestras rentas. El exilio español fue hace 80 años. La llegada de sudamericanos a nuestro país que fueron bien acogidos fue hace más de 40. O sea, no, la, 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 digamos, el desafío contemporáneo a la hospitalidad del México de hoy y de este, esta propuesta de cambio de régimen está por verse. Claro. Tú hablabas hace rato del peso que puede tener, de las causas de la migración, ¿no? Entre las causas profundas de la migración está el saqueo, ¿no? ¿Hasta qué punto es el saqueo determinante en estas oleadas migratorias y qué se puede hacer para paliarlas? Híjole, pues, o sea, es clave. Porque Haití es una, justamente es la historia del saqueo, ¿no? Para empezar, digamos, si me fuera ese caso. Pero yo creo que parte de lo que se ha estudiado, y les diría yo a nivel mundial, África, América Latina, es que hay estas entidades donde se cruza la criminalidad que creemos que está por otro lado, ¿no? Entre la corrupción de las élites o el narcotráfico, con cuestiones que son súper básicas, como el despojo de los bienes naturales, donde está la verdadera riqueza de la humanidad. Entonces, de repente ves minas, bosques, agua, y al mismo tiempo una situación muy crítica. Bueno, Michoacán hoy. Entonces, ¿por qué tanta violencia? O sea, ¿qué tanto puede haber ahí, además de la cuestión, digamos, de complacencia gubernamental? Bueno, hay que, hay una lucha de despojo, de despojo territorial. Y entonces eso provoca un tipo de migración forzada, que hay que distinguir también, ¿no? De una migración que tiene tal vez una capacidad de dirigirse y de decidir, y que lo estamos viendo. En México hay un repunte importante, hay que tenerlo en cuenta, no solo de la migración por cuestiones económicas, hacia Estados Unidos, y otra vez, las redes familiares explican algo de esto, pero también una migración forzada que busca auxilio a través de la figura del asilo en Estados Unidos, sobre todo de Michoacán y Guerrero, en este momento. En otros momentos ha sido más del norte del país. ¿Por qué? Porque son lugares con mucha violencia, donde la gente no encuentra realmente la paz y la posibilidad, y los números lo explican, ¿no? Entonces, sí, la ecuación de despojo, que se cubre de un montón de otras cosas, ¿no? De repente de criminalidad, así casi, casi que todos creemos que todo es marco, ¿no? Aquí, y de repente dices, oye, pero, ¿y por qué entonces se fueron? Y ya se pacificó, y de repente florece una entidad. Entonces, ahora sí, o la mina, o el agua, o el nuevo camino que se construyeron, pues no, que ya no era rentable el lugar. Eso a mí me tocó verlo en Chihuahua, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí creo que esta ecuación, en Colombia se ha estudiado mucho eso, e incluso parte de la restitución, cuando se logran ya avanzar en casos, como creo que podríamos llegar en algún momento en nuestro país, bueno, es a resarcirle a las personas lo que han perdido producto del despojo. Qué barbaridad, porque, por ejemplo, en Guerrero el caso es muy, es muy concreto, porque pues hay yacimientos de minerales, yacimientos, incluso se habla de oro y todo eso, y esto va aparejado con un proceso de aumento de la criminalidad muy, muy virulento, ¿no? Tal cual. Y también tenemos otra constancia, el número de personas que han sido asesinadas en nuestro país, y en América Latina en general, es muy elevado el número de defensores de algún bien humano como es la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, tú ves la estadística y es brutal, junto con, digo, ahí sí que los periodistas, ¿no? Es como que de estos targets muy duros, claro, por el perfil, pero si se dan cuenta, es una relación que tendríamos ya que escandalizarnos por lo evidente, por lo obvio. Oye, Leticia, el presidente López Obrador ha estado promoviendo, entre algunas medidas para enfrentar esto de la migración, bueno, la cooperación para el desarrollo y el programa de Sembrando Vida, y se lo ha propuesto a Biden, y le ha propuesto esta idea de las visas, pero ha sido como esto básicamente, lo del programa Sembrando Vida, ¿tú crees que es una buena solución? Yo creo que lo de Sembrando Vida es una buena solución para lo que sea. O sea, sembrar un árbol siempre es una buena solución. O sea, me parece muy bien. Pero es suficiente. Una solución para la migración no lo es puesto en esta lectura que yo les digo. Bueno, porque al final, quien decide o se ve obligado a migrar, pasa por muchas otras cosas. No es solamente una cuestión del empleo o el salario incluso, ¿no? Y hay una parte en la cual, bueno, y tampoco todo mundo se dedica a la agricultura, para empezar, ¿no? Y que creo que la intención es buena. Y el propio programa de CEPAL tiene una cantidad enorme de variables que están buscando, digamos, contribuir de esa manera en estos países en donde se haría este tipo de programas. Por ejemplo, que tiene que ver con infraestructura de puentes, de caminos, porque si no, ¿de qué te sirve solo sembrar si no puedes mover cosas? Ese tipo de cosas, ¿no? O cadenas productivas, como le llaman. El punto que también aquí entra, bueno, siempre el refilón político. Pero es que, a ver, ¿con qué países y con qué gobiernos vas a negociar? Tú tienes un gobierno como el de Honduras, a punto además de tener elecciones, que ha violentado la situación de su país, pero que en su momento llegó gracias al gobierno estadounidense. Sí, claro. O sea, ahí sí que, perdón, Kamala Harris diciendo no vengan, bueno, pues no vengas tú primero. O sea, es muy fuerte, ¿no? Porque efectivamente hay aquí una cuestión de geopolítica donde finalmente Estados Unidos se ha metido y es también, por ejemplo, la explicación al inicio de la gran diáspora salvadoreña, hace 40 años obviamente, que tiene que ver con la guerra en Centroamérica. Entonces, todo esto son de las cuestiones donde no es solamente una buena intención, y reitero que me parece muy buena, pero que no es que no pueda ser una cuestión automática, además de a largo tiempo y lo que sea. ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Tienes otras circunstancias donde entran estos grupos criminales, que si las maras, que es incluso el racismo en Guatemala, ¿no? Esta cuestión, digo, si aquí decimos racismo, allá te dicen quítate que ahí te voy, ¿no? No, no, no. O sea, entonces, son de estas cuestiones donde la discusión interna e incluso, diría yo, la legitimidad que tiene cada gobierno, le permiten negociar de una manera distinta, pues, lo que puedan llegar a recibir, y yo les diría. Y tampoco se trata de transacciones en moneda, que no es esa la intención, pero nada más decirlo, porque de repente puedes tener un presidente del perfil de lo que tuvimos acá como gobernadores de Duartes o estas cosas. Y bueno, pues, gracias, ¿no? Ya no les vas a ver el polvo. O sea, gracias por... Entonces, sí creo que avanza, es importante, y sobre todo para mí, desde el inicio del gobierno, el cambio de mensaje, de poder decir, también somos parte, responsables de esta dinámica de migración, creo que es algo inédito. Ningún presidente lo había dicho, ¿eh? O sea, siempre había esta cosa, y el discurso incluso público nuestro era, no, bueno, pues, es que Estados Unidos, y siempre los malos son Estados Unidos. Y cuando uno empieza a revisar, bueno, siempre son los malos. Bueno, perdón, yo decí. No, 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 no te preocupes, no te preocupes en ese lado. Pero nada más yo lo que digo es, pero hay ciertas cosas que tienen una dinámica, pues, del sistema económico. Y hay cosas del propio país, y hay taras del propio país, que también son serias. Y tú hace rato me preguntabas de Biden, por ejemplo. Yo tengo la impresión de que tanto con Trump como con Biden, aquí actuó un asunto que tiene que ver con que el presidente López Obrador es un presidente con mucha legitimidad, con mucha fuerza, que hasta Trump le tuvo que reconocer, digamos, y cambia su actitud y su posición frente a López Obrador, porque, bueno, a mí no me vas a venir a ningunear a un presidente con ese prestigio y esa trayectoria que es, digamos, avalado por su población. Entonces, hay un cambio porque un exitoso como Trump, ¿no?, también valoraba y respetaba a otro exitoso, aunque fuera en otros códigos. Y Biden conoce a López Obrador de hace 30 años. Y se ve que no le han encontrado jamás nada, porque si no, por lo estallan. Pero se acordará de él, se acordará de él. Bueno, eso sería un punto importante, pero ¿por qué te digo? ¿Se acordará de que es presidente? ¿Se soñará? Bueno, se acordará. ¿Nos aventó, nos aventó a él? ¿Sabrá llegar a su casa blanca si se pierde? Está duro, ¿no? Bueno, el escenario para los demócratas está difícil. Es difícil. Ay, caramba. Oye, Leticia, para combatir la xenofobia, para que la gente se entere, existen documentos, libros que recomiendes, documentales, películas, tus trabajos, la página que manejas que se llama Migrantología. Migrantólogos. Migrantólogos.com.mx No, .mx. Ah, perdón, .mx. Mira, yo creo que este país ha generado, y estamos en un debate profundo, intenso, donde levantas, hay debate. Claro. Y yo creo que eso es fundamental. Es buenísimo. Entonces, para mí, discutir este tema, ¿no? Este proceso migratorio, no desde la lógica de, es que les van a dar cuántas visas hay y cuántos vienen y ya son hordas. A ver, a ver, a ver, justo, a ver, discutamos qué significa, qué implicaciones tiene. Me preguntaba alguna vez, hace poco, alguien que me dice, ¿pero ya se van a quedar aquí? Pues, ¿quién sabe? Tú te vas a quedar, pues, ¿quién sabe en cinco años qué piense uno o qué pasó en tu vida? O sea, eso no importa. Lo que importa es este momento y cómo lo enfrentamos, ¿no? Cómo lo acompañamos. Entonces, el tema de la xenofobia es muy importante porque se junta, afortunadamente, con el debate profundo que estamos teniendo en términos del racismo estructural de nuestro país. Así es. Entonces, de repente dices, aquí no hay solamente racismo, discriminación, xenofobia, sino esto de la porofobia, porque al final es un desprecio, un repudio a los pobres, no solamente por su nacionalidad o por su origen étnico, sino porque son pobres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, acabar con la pobreza. Pues, sí, claro. Entonces, si no quieren, pues, acabemos con la pobreza y en ese sentido apoyemos una propuesta que permita que eso avance en términos de, bueno, países con menos desigualdad que permitirían, pues, justamente situaciones de menos estrés. Lo que hoy tenemos es que, claro, se va por el lado de estos ochovinismos baratos o patrioterismos. Yo veía una imagen hace unas tres o cuatro semanas de una gente migratoria de México en Tapachula, jovencita, ¿eh? Que les gritaba a los migrantes, es que entiendan, es mi país, no van a pasar. A ver, amiga, a ver, es que no confundan la noción de país, que es un territorio y es un acuerdo jurídico, político, que además a lo mejor está replanteado, ¿eh? Porque hoy por hoy un país ya no es un territorio. México es su propia diáspora en el mundo. Y donde hay un mexicano también está México, ¿no? Exacto. Para empezar. Entonces, ya no es, lo territorial ya valió oro. Entonces, esta defensa o este mensaje que parece que es de los años 50, una onda así de, no, yo creo que es donde hay que educar, donde hay que mandar otro mensaje, no te preocupes. Y tampoco está, depende de ti el bienestar de la patria, depende de todos, ¿no? Y no depende de que una persona que está realmente y literalmente huyendo o con muchísimas carencias, pues que te va, digamos, te va a tomar, ¿no? A desestabilizar tu vida, ¿no? Claro, obvio. Sí, perdón. Este temor sí existe, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, donde en Francia, por ejemplo, ya se, por lo que dice la estadística, es que dentro de unos cuantos años la mayoría ya no va a ser católica, sino musulmana. Y esto sí hay un sector. Esto explica, entre otras, el crecimiento de Marine Le Pen y del chauvinismo francés. Y en Estados Unidos la llegada de Trump también se explica por el hecho de que, según las estadísticas también, las proyecciones de crecimiento de la población, en unos cuantos años los WASPs, el grupo blanco, va a ser minoritario. Bueno, y Vox en España. Sí, claro. No, bueno, digo para traer un tema que ya se volvió hasta local, ¿no? O sea, lo que seguramente los seguidores de Vox en México, pues tendrán ese mismo discurso, lo cual es absolutamente contrario a lo que tendrían que estar empujando en este momento. Sí, pero además es un discurso, perdón, es un discurso que no tiene mucho sustento. Es decir, el debate de fondo que se está dando en este país acerca del racismo estructural de nuestra cultura es clave para entender. Es clave y es maravilloso. Sí, claro. Porque de repente lo que estamos viendo son además voces, nuevas voces, que dicen cosas elocuentes con un significado y reivindicándose en su historia y en su herencia, pero sin querer tampoco permanecer en 500 años atrás, ¿no? Sino diciendo, a ver, no, 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 somos esta nación. Y en ese sentido yo creo que también entra esta parte que es bien bonita de la población que ha llegado en algún momento y que ha pasado a ser parte intrínseca de la sociedad mexicana y la ha enriquecido, eso sin duda. Entonces, visto eso como románticamente y todo, está bien, pero no, es lo mismo que con el tema de los indígenas. Está bueno, está padrísimo cuando hablas de los españoles y el exilio español, que reivindico y adoro, ¿eh? Pero si te quedas en eso es lo mismo de, no, las pirámides y cuando, no, es lo mismo. A ver, en este contexto hay que repensarnos y, claro, estos países sí nos dan pautas importantes para pensar en ciertas cosas, que es lo que yo les decía al inicio. No tienen vuelta de hoja, o sea, lo repito, no hay ni para dónde moverse. La demografía es un proceso, yo diría, de una complejidad porque va por debajo y no lo estamos viendo hasta que lo ves. Hasta China, ya están con la política de ya puedes tener más de un hijo, ¿por qué? Pero ya no les da, ya no les alcanza. Y justamente va a haber una crisis, estamos en esa crisis en términos del debate, de sociedades muy cerradas, mencioné China, por ejemplo, frente a la inmigración, o Japón. Japón, Japón es un país de un envejecimiento aceleradísimo. Sí, claro. Y les tengo una noticia adicional. Con la pandemia se pensó, o había una discusión, que en momentos de crisis había siempre un repunte de natalidad. Y no es así. Un poco un llamado a la vida, ¿no? Un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pues el famoso baby boomers, ¿no? Los baby boomers, sí. Y justo esta época, esta circunstancia, lo que hizo a nivel mundial, obviamente, obvio, cada país tendrá diferente estadística y todo, pero es una baja de natalidad. Estados Unidos 2020, la más baja natalidad de toda su historia. Wow. Y por ahí vamos nosotros. Y eso que se quedaron en casa. No, bueno, es lo que yo decía, ¿no? Pero es que ya quedarte en casa, pues no necesariamente entra en tu proyecto de vida, en el mensaje de lo que quieres, porque hay un mensaje muy potente. Y les digo, ¿eh? Hasta en los países musulmanes. No crean que es nada más cosa de acá los europeos o algunos imitadores de, ¿no? De perfil clase media mexicana o algo. No, es algo que ocurre incluso en países donde, aunque sigan teniendo un número de hijos importante, hay la mitad de los que se tenían hace 10 años. Entonces, eso hay que considerarlo como un factor fundamental y yo te lo digo desde ahorita. El planeta, no ahorita, ¿eh? Por eso siempre les digo yo luego a mis alumnos, les digo, no, no, no se trata de que hoy mismo se vayan a reproducir. No, no, no era de hoy. No, con cambio, ¿no? Pero se puede... Bueno, eso es cosa que aquí, pero digamos, ¿no? Porque se ponen todos altos. Pero pues la verdad es que a la larga el mundo va a ser casi como que si le agarramos un globo terráqueo y lo moviéramos y donde quedó cada quien, pues quedará donde encontró un mejor lugar para respirar y para sentir la vida feliz, ¿no? Porque la propia demografía está también explicando estos reacomodos y yo quiero dejar este mensaje. Si en México, así como se hizo la reunión de la CELAC, ¿no? De esta cuestión latinoamericana y pelear por el tema de la pandemia juntos como comunidad, habría un par de cosas que podríamos hacer ya, hoy, que darían un tono distinto a esta unidad latinoamericana. Y ahora sí que voy a aprovechar el foro. Por favor. Por ejemplo, yo creo que tendrían que hacer un reconocimiento de grados académicos y de escolaridad de la gente sin lo que significa una burocracia que en este país no reconoce que venga un médico de otro país o un niño de secundario o de primaria y que eso realmente mina no solamente la eficiencia de aprovechar esa escolaridad acumulada, sino también, bueno, la autoestima y el desarrollo de las personas y todo. Bueno, eso se ha peleado muchísimo tiempo, el reconocimiento. Y luego la otra es que nosotros sí tenemos como que un problema muy grave. En México no hay documento de identidad jurídica universal. No existe. Ese es otro tema y si quieren un día lo platicamos, pero tiene que ver con el INE. Sí, pero ni me meto para que no digan que luego... Pero con eso, el reconocimiento de los documentos de las personas tendrían que tener un valor por sí mismo. Digo, salvo que tú digas, es Balín, ¿no? O sea, obviamente es Balín, no existe ese país, no existe, ¿no? No, de juguetes mi alegría, ¿no? Pero porque hay muchos obstáculos burocráticos. La verdad es que el principal problema que enfrentan las personas migrantes en general, pero claro, México se destaca por su parte barroca, es los trámites administrativos. Sí, claro. O sea, y lo digo, como hablé hace rato de Estados Unidos, porque hay un país como Estados Unidos donde ya una tragedia, pero bueno, la gente espera, tiene la ilusión, finalmente cruza. Y el juez de migración, pero el niño que entra a ese país, el lunes ya está en la escuela. Sí, claro. Entonces, aprendamos las partes buenas, tampoco hay que, eso. Muy bien, pues Leticia, muchas gracias por habernos visitado. Entonces, es cierta esta frase, que es un poco trillada, pero no deja de ser cierta, ningún ser humano es ilegal. Ninguno, y no queremos serlo nunca. No queremos serlo nunca. Bueno, pues nos vamos, nos vamos, ahora sí, ya es en serio, y la verdad te agradecemos mucho otra vez que estés aquí con nosotros, así que no sea la última vez, porque sí, creo que hay muchas cosas de las que podemos platicar contigo. Tengo la sospecha. No, hombre, agárrate, encantadísima, gracias. ¿No? Bueno, pues, señoras y señores. Muchas gracias. Ya se la sabe, otra vez tuvimos un programa bien chingón, y este plus se puso buenísimo. Entonces, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Compártalo. Nos vemos. Nos vemos. Ahí, ahí se ven.